Amigo mío, en este mundo hay muchas cosas que debes cuidar. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con tus amigos, cuida de tus palabras. Si estás en problema, cuida tus emociones. Y cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Y cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. Hay tantas cosas que tenemos que cuidar y guardar. Sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón, porque de él van a la vida. Siempre positivo.